Se realizan cambios en el horario de la recoja de basura por parte de PASA durante el mes de noviembre. El gerente general de PASA en la isla, Alfonso Gómez Teniente, señaló que estos cambios se realizan de manera provisional para poder darle mantenimiento a varios vehículos al mismo tiempo. Sí, mira, esto obedece a un ajuste que estamos haciendo nosotros, es nada más por el mes de noviembre, debido a que estamos renovando nuestra plantilla personal y asimismo estamos haciendo reparaciones mayores de nuestros equipos, de tal manera que para garantizar el servicio nosotros salimos siempre con siete rutas en la noche. Esta ruta la vamos a adelantar a las cuatro de la tarde, de tal manera que vaya terminando antes de que inicien las otras rutas y en la noche si llegamos a tener alguna falla queda esta unidad de reloj, a pesar de que tenemos otra, entonces tendríamos dos unidades de reloj para que ya no vuelvan a suceder los eventos que en alguna ocasión se llegaron a presentar, que no tenemos equipo para atenderlas. Entonces, de esta manera con esta ruta que nada más es para el mes de noviembre, vamos ya a garantizar con una mayor eficiencia el servicio de recolección. De la misma manera señaló cuáles serán las rutas de la isla que sufrirán estas modificaciones en sus horarios para la recoja de basura. No, no, son nada más dos rutas, una ruta por día, es la ruta cuatro, la cuatro norte que es Altamira, Miraflores, Félix González Canto y Nueva Generación, esa es la del martes, jueves y sábado. Y lunes, miércoles y viernes estamos hablando que es la Andrés Quintana Roo, Colonos Cusamil, San Miguel primera etapa, estas de la 30 avenida a la 50, entre la 30 a la 50 avenida y entre las calles 26 y 27, perdón 25. También mencionó que se han atendido todas las quejas de malos olores y recalcó que estos cambios que se realizan es para brindar un mejor servicio y que estos vehículos estén en óptimas condiciones. El servicio no se deja de dar, por supuesto que no lo hemos dejado de dar, pero esto es para precisamente garantizar y tener durante el servicio de la noche más unidades disponibles en el caso de que nos pudiesen fallar. Sí, bueno, hay algunas quejas al respecto y pues bueno, eso es bien lógico, la cantidad de lluvia que ha caído, pues prácticamente la basura está llena de agua, entonces a la hora de estar haciendo el proceso de compactación, pues los sistemas tienen unos empaques hasta cierto nivel, cuando brincan ese nivel, pues desafortunadamente ya no se puede contener tanta agua, pero esto es meramente por la época de lluvias y por la humedad de la basura. Información para Reporteros Sin Fronteras